Capítulo 46 Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a ver Seba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Hemi aquí. Y dijo, Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Poad, Jaquín, Soar y Saúl, hijos de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Maser y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fúa, Job y Simrón. Los hijos de Sabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. Treinta y tres las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agui, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Acer, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sara, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob, por todas dieciséis personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín. Los que le dio a luz a Cenad, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Jera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas catorce personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Hazel, Guni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas siete personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y seis. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron setenta. Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamara y dijere, ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Capítulo 47 Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Entonces, dijeron además a Faraón, Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habitan en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto, y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto, y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, Danos pan, ¿Por qué moriremos delante de ti, y por haberse acabado el dinero? Y José dijo, Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra, siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.